En 1885, un cajón de ropa ubicado en el Portal de las Flores, centro de la Ciudad de México, fue el inicio de lo que más tarde sería el Palacio de Hierro. ¿Te gustaría saber qué fue lo que pasó? Quédate aquí en Rincones de Historia para Todos. El señor Víctor Gacy en 1860 se asoció con Alexander Reynolds para formar la marca que ves aquí en la pantalla. Para 1876, otras personas más se asocian y queda en nombre como lo vuelves a ver aquí en pantalla. Tres años después, vuelve a cambiar el nombre a Tron Asia. Y bueno, pues uno se puede preguntar, ¿para qué poner tanta historia y tanto número si a veces con la idea de una sola persona es suficiente? Pero la verdad es que no, las grandes ideas también necesitan de ayuda para convertirse en grandes imperios comerciales o en grandes empresas. Y esta no fue la excepción. Pero bueno, continuemos con el video. A pesar de ya grandes personas que estaban asociadas a este lugar, seguía siendo un cajón de bodega de ropa. Y la pregunta sería, ¿qué significa esto? Bueno, pues un cajón de ropa es un local especial donde se vende cierto tipo de artículos. Y solamente pueden comprarnos la clase más pudiente, en este caso la de México. Y bueno, pues iban a comprar importaciones europeas. Al ver que esto iba viento en popa, pues Tron y Lethal pensaron en establecer la primera tienda departamental en la creciente Ciudad de México. Y eso era algo innovador. Pero tampoco fue una idea mágica sacada de la nada. Se inspiraron estos hombres en las grandes tiendas de Estados Unidos y París. Y bueno, pues se dieron a la tarea de buscar un terreno donde pudieran crear su linda y flamante tienda. Para 1888, Tron y Lethal adquieren un terreno de 625 metros cuadrados en las calles de San Bernardo y Pasaje de la Diputación. Actualmente 5 de Febrero y Venustiano Carranza en el centro de la Ciudad de México. El objetivo era claro. Poner una tienda grande donde se pudieran exhibir las cosas de importación de manera muy, pero muy elegante. Querían mostrar innovación hasta en su construcción. Se utilizaron materiales de hierro y acero. Algo nuevo en aquel entonces. La gente que pasaba por ahí se preguntaba qué sería esa construcción. Y de boca en boca decían que era un palacio. Sin querer, la misma sociedad mexicana bautizó la construcción como el Palacio de Hierro. La edificación de 5 pisos a cargo de los arquitectos más actuales de aquel entonces, Eusebio y Ignacio de Hidalga. Esta obra se terminó en 1891 y se convirtió en la sensación del momento. La expansión del inmueble fue acrecentándose al ampliarse con otras propiedades importantes. Los departamentos de la tienda eran los siguientes, cristalería, muebles, entre otros. También hicieron su propio catálogo y eso también era muy innovador para su tiempo. Y unos muy especializados como el catálogo de muerte o luto. Sí, aunque parezca gracioso, también existían ese tipo. Donde indicaba cómo vestirse dependiendo de la edad del fallecido, entre otros. El Palacio de Hierro se convirtió en la tendencia de la moda en México, por lo menos en el centro. Por muy triste que está afuera, la tienda vería tiempos importantes de la historia de México como el segundo imperio. Donde la forma de vestir cambiaría una y otra vez hasta llegar a los festejos del centenario. En agosto de 1910 se invitaba a la gente más importante a la inauguración del agente de la independencia. Y la gran fiesta que se preparaba para el 23 de septiembre en el Palacio Nacional. El Palacio de Hierro vistió a una gran mayoría de las damas de aquel momento con sus telas y vestidos de almacén. Había sedas, rasos, muselinas, tules, entre otros. En 1914 una triste noticia ocurrió. Un incendio arrasó con el moderno almacén. La noticia se propagó de manera tan rápida. Que todos aquellos que gozaban de crédito en la tienda. Increíblemente fueron a pagar sus deudas. Para que ésta volviera a abrir una vez más. Y así fue. En 1921. Abre nuevamente y su soberbia construcción no se hizo esperar. El arquitecto Paul Dubois estuvo a cargo de la remodelación. Los periodos históricos mundiales hicieron que el Palacio de Hierro constantemente estuviera a la vanguardia de la forma de vestir. Sobre todo en la mujer al entrar al siglo XX. Personajes importantes han pisado tan majestuoso lugar como Dolores del Río. La señora Carmen Romero Rubio. Y la primera actriz María Félix. Quien acudió a la tienda para completar sus accesorios para la filmación de su película El Peñón de las Ánimas. Esta tienda sigue siendo un icono de la moda en México. Así que si un día visitas este hermoso lugar y caminas por el centro de la Ciudad de México, no olvides visitar el Palacio de Hierro. Además de tener un sinnúmero de artículos que quizá te puedan gustar, también tiene un pasado que enriquece a México. Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Déjame tu comentario en la caja de descripción. Dale click a la campanita para estar al día con nuestros videos. Esto fue Rincones de Historia para Todos.